Bueno, estamos conversando con Fernando Rospiglio, si bien a mí me parece sumamente delicado lo que está diciendo, en Cristiano nos ha dicho que toda la presentación de los mil policías ha sido un engaño, muchachos. O sea, un acto para las galerías y para calmar al pueblo peruano, para, digamos, de alguna manera decir que están haciendo algo. Y, Fernando, estás diciendo que ellos van a regresar al lugar de donde salieron. Sí, claro que sí. Y que no tenemos cómo comprobarlo. No, claro que no. Vas a ver que esto es solamente para que algunos días aparezcan por algunos sitios más policías, más patrulleros, y luego todo regresa a la normalidad porque es imposible que simplemente porque ocurren estos hechos, de pronto tienen mil policías más, cien patrulleros más. No es así. No funcionan las cosas de esa manera. La gente en las redes, mucha gente me comenta, digamos, en el Facebook del programa, en el Twitter, me dicen que mucha gente pensó que Ollantumala, al tener una formación militar, ¿no es cierto? Además, una de sus grandes promesas electorales fue que él, como presidente, iba a devolver la seguridad, pues creyeron que él tenía un plan de acción. ¿Cree sinceramente que el presidente Ollantumala sabe bien lo que tiene que hacer para recuperar la seguridad? No, yo estoy seguro que no tiene la menor idea de qué cosa hay que hacer para recuperar la seguridad. Y no sé por qué la gente tiene la idea de que los militares saben de seguridad ciudadana. No tienen idea, no saben nada. ¿Por qué? Además, no tendrían por qué saber. Esa es una tarea policial que es completamente distinta de la tarea militar. El hecho de que usen uniforme y usen arma no es un atributo para saber de seguridad ciudadana. Pero Fernando, él se presentó al inicio de su gobierno como, ¿recuerdas esa reunión del Consejo de Seguridad? Claro, claro, claro. ¿Eso también fue un acto para las galerías? Bueno, obviamente, el Consejo de Seguridad Ciudadana, que fue creado con una ley el año 2003, está presidido por el ministro del Interior. Por la ley, el presidente no tiene nada que hacer ahí. Ahora, que asista, está muy bien. Pero es un organismo para coordinar las políticas de seguridad del Ministerio del Interior, o sea, del gobierno, con el Poder Judicial, con la Fiscalía, con los municipios, con los gobiernos regionales. Al final, ¿cuántos policías hay? Y lo que hicieron en esa ocasión fue simplemente para la televisión. O sea, esas son reuniones prácticas de trabajo para coordinar. Les pusieron las cámaras de televisión para hacer creer al público que ahora el presidente estaba al frente de este organismo y de que él sí sabía. Y que él, ¿te acuerdas? Ordenó, en un mes me resuelven eso. Claro, además decía, usted en un mes, en otro. Era todo para la galería. ¿Me estás diciendo que el presidente Ollantumala gobierna muy preocupado por las encuestas, muy preocupado por la foto, muy preocupado por el show periodístico? Bueno, vive pendiente de las encuestas. Aunque como todos los políticos dicen, las encuestas no me interesan, pero vive pendiente de las encuestas. Y justamente el problema de la seguridad ciudadana no le interesa porque no lo afecta. A pesar de que la seguridad ciudadana aparece en los primeros lugares siempre de la preocupación de las personas, eso no lo afecta. Tú ves cómo él ha venido subiendo últimamente, a pesar de que la seguridad ciudadana se deterioraba. Lo que le ha afectado ha sido los ataques terroristas, los conflictos sociales, los problemas familiares. Bueno, terrorismo también en seguridad. Bueno, no, no, es otra cosa, es terrorismo. Pero creo que en este caso ya ahora sí le va a empezar a afectar, porque el escándalo ha sido tan grande y ha quedado tan en evidencia que el gobierno no tiene... Ha quedado en evidencia que no saben nada. No saben, que no tienen ningún plan. O sea, no tienen idea. Veinte meses de gobierno y no hay una dirección, un norte que tú sepas, bueno, vamos en este camino, en este rumbo. Por ejemplo, te pongo un solo ejemplo. O sea, en Cristiano me estás diciendo que el presidente y su gabinete están en la calle en seguridad. Absolutamente. Bueno, los hechos lo demuestran, no lo digo yo. ¿Por qué el presidente de Iván Tumala protege tanto al general Salazar? Porque el general Salazar es un acólito de Humala y de Villafuerte que hace todo lo que ellos le dicen. O sea, acuérdate, al principio votaron a 30 generales fuera de época, porque los cambios se hacen en diciembre, los pases de retiro y los cambios, pero apenas entró el gobierno, votaron a 30 generales con el único propósito de poner a Salazar como director de la policía. Pusieron como pretexto que había muchos generales, cosa que era cierta, pero eso fue un pretexto porque después han llenado otra vez la policía de generales y ya estamos como al comienzo. Está clarísimo que eso fue un pretexto. Solamente hicieron eso para ponerlo a él de director. Pero a ver, un momento. Quiero, por favor, quiero que se traduzca de manera precisa para que no haya malos entendidos. Fernando, nos estás diciendo como exministro del Interior que el general de la Policía Nacional, o sea, el jefe, ¿no es cierto?, está en su puesto simplemente porque es un sí señor del presidente Humala. Así es. Así es. Él despacha con Villafuerte y con Humala. Un jefe de la policía y han pasado cuatro ministros. Cuatro ministros por el despacho. O sea, a mí me pareció increíble que después de la parada el general Salazar saliera, digamos, como que... Bueno, después de la bruja de Cachiche, después de la operación Libertad, después de la parada... La operación Libertad, claro. Bueno, no todos... y caen los ministros... Pero él no cae. Y él es el que dirige, además. Él es el que dirige el ministerio del Interior. ¿O qué sabe el general Salazar? ¿Ah? ¿O qué sabe? No, 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 no es que sabe. No es nada, no es que sepa. Es que él obedece todas las órdenes que le da Humala y que le da Villafuerte. Villafuerte. Villafuerte y Humala son los que manejan... Villafuerte. ¿Es un personaje oscuro, Fernando? Bueno, oscurísimo. Oscurísimo. No sale a la luz. Es una especie de montesinos, aunque hay que reconocer que sin la habilidad y sin las características de montesinos. O sea, montesinos eran más inteligentes que Villafuerte. Muchísimo. Y mucho más hábil. Y manejaba más las cosas. Bueno, mucho más peligroso también. Mucho más peligroso. Así es. Así es. Fernando, ayer le pregunté al señor Basombrío si él creía que la permanencia del general Salazar en Palacio también obedecía a este rumor, a esta evidencia. No lo sé de que él está casado con la prima de Nadine. Bueno, el diario Correo ha vuelto a repetir eso hace tres o cuatro días. Entonces, ahí empieza la relación, ¿no? O sea, no es que se mantenga por eso, sino que ahí empieza la relación. Ubican a este personaje que es alguien que va a servir todos los dictados de Palacio. Lo ponen como director y se mantiene ahí. Entonces, y se mantiene por su obsecuencia frente a Palacio de Gobierno. Están preocupados en Twitter y te preguntan si no eres un poco mezquino a la hora de no reconocer el éxito de la captura de hoy. No, no, no. Yo no estoy diciendo que no sea un éxito. Lo que simplemente, acostumbrados a tantas mentiras, ¿no recuerdan la Operación Libertad? ¿No fue presentada como un éxito cuando fue un desastre absoluto? ¿Qué piensas entonces de la captura de este parlamento? Ojalá que sea verdad. Lo que yo digo es... ¿Ah, perdón? ¿De esta captura crees de lo que acabas de escuchar de Paula? No, ahí son muy confusas las noticias. En todos estos casos yo creo que hay que esperar. Hay que esperar a ver cuáles son los resultados realmente. Fernando, ¿Pedraza tiene que irse a su casa? Eso es irrelevante. Se vaya o no se vaya a su casa no tiene ninguna importancia. El que dirige es Salazar. Pero me preocupa. Eres la segunda persona, Dios mío. En esta semana, ayer entrevistó a Carlos Basombrío, que también es experto. Tú, Fernando, has sido ministro del Interior. Y ambos dos, ambos dicen, Pedraza no importa. Pero es el ministro del Interior, por Dios santo. Pero lamentablemente... O sea, ¿cómo que no importa? Lamentablemente no tiene importancia porque él no manda en el Interior. Él no decide. O sea, él no manda. No, no, para nada. El que decide es Salazar. Y Pedraza... ¿Salazar le manda a Pedraza? Pero por supuesto. Por supuesto. ¿Quién salió hoy día con el delincuente? ¿Quién dio la conferencia? ¿El ministro o Salazar? ¿Y Jiménez? ¿Manda o no manda? No, tampoco. Tampoco a Jiménez. O sea, ¿quién le manda a Jiménez? Bueno, Nadine, para empezar. Y hoy janta. ¿No he visto cómo Jiménez sale a decir las cosas más absurdas que a uno se le pueden ocurrir? Bueno, hace ayer. Sí, fue ayer, ¿no? Cuando Mariela Balbi le pregunta a Jiménez si él cree que no sería bueno declarar un estado, una situación de emergencia en la seguridad, dice, ¿para qué? Esa respuesta a mí sí me chocó. Porque evidentemente creo que hay otras maneras de contestar. Los peruanos estamos muy preocupados. Nadie quiere que se mueran nuestros hijos, nuestros padres, nuestros tíos. O sea, lo que le ha pasado al señor Rómulo yendo a una notaría, por Dios, esa es una cachetada al gobierno. Entonces, tienen que reaccionar. Bueno, ojalá. Ojalá, pero todo indica que no van a cambiar. O sea, para decirlo en dos palabras, el problema básico es que las instituciones encargadas de perseguir el delito están carcomidas por la corrupción. La policía, la fiscalía, el Poder Judicial y el sistema penitenciario. ¿Alguna vez han dicho algo de eso? Siquiera han dicho, ¿no? No te digo ya que hayan hecho, porque no han hecho nada. ¿Han dicho algo? Tú no puedes combatir el delito con una policía que está dedicada a la actividad privada. Cierto. Ese es el problema. Eso es verdad también. Fernando, tengo que terminar el bloque. Yo te agradezco mucho, pero solo una pregunta muy corta. Ahora, ¿qué le dirías al...? Si el presidente de Ollantumala te llamara, como una especie de asesor. Tú se ríes, pero digamos... Como un video fuerte. ¿Aceptaría ser...? No, no. Ok. Ya, pero digamos, si llamara a todos los ex ministros del interior, yo creo que eso sería un buen paso para escuchar consejos, para ver, no sé, cómo devolvemos al Perú la tranquilidad, la seguridad, porque de nada nos va a valer ni el boom gastronómico, ni las inversiones que se hacen en turismo, si viene la gente y hay una percepción de que aquí te matan un... No, te matan y encima se demoran mil horas en capturar al asesino. ¿Qué le dirías al presidente de Ollantumala, Fernando? Bueno, es muy sencillo. No se requiere de gran ciencia. Hay que poner al frente de los organismos de seguridad del gobierno a personas capaces y honradas. ¿Quién podría reemplazar al general Salazar? Bueno, debe haber muchos policías que tienen capacidad para eso. ¿Tienes algún nombre en la cabeza? No, no. Eso es difícil de decir. Pero eso es lo que hay que hacer. Y poner a gente capaz y honrada que además actúe con independencia, que no esté recibiendo las órdenes de Palacio. Obviamente el presidente es el presidente, pero los ministros y los funcionarios, como el director de la policía, tienen que hacer su trabajo sin la interferencia de Palacio. ¿Aceptaría ser el ministro del interior del presidente Humala? Por suerte, ese no es un dilema porque jamás me lo va a ofrecer. Bueno, entonces resumo. En conclusión, pides que el general Salazar se vaya a su casa. Bueno, tiene que irse a su casa sin duda alguna. Muy bien. Fernando, muchísimas gracias por venir al programa. Gracias, Milagros. Eres bienvenido siempre. Y nada, es muy preocupante lo que dices. Lo que más me preocupa es lo que Carlos Basombrío y tú has dicho del ministro Pedraza. O sea, no importa. No, no. Es irrelevante. Dios, qué fuerte. Bueno, en fin. Me voy a la pausa. Gracias, Fernando, por haber venido. Gracias, Milagros. Fernando, además de ex ministro del interior, ha sido un buen periodista. Por eso creo que los periodistas siempre lo tuteamos y le tenemos tanto cariño. Señores, primero que nada, ministro Pedraza, acepto una entrevista. Venga aquí al programa. Nos tiene que explicar muchas cosas. A señor Villafuerte ya... El señor Villafuerte ni siquiera creo que nos quiere... Hay cosas raras en Palacio. Ni siquiera nos quiere contestar el teléfono. Pero también le extiendo la invitación al señor Villafuerte para que nos explique qué hace él. Y al general Salazar, por supuesto. Yo le he llamado y mi productora lo hemos llamado mil veces al general Salazar. Ojalá y acepte también una entrevista. Me voy a la pausa y regreso con Álcelo de Toro.